Acá se está expresando una corriente en ascenso que no ha venido a participar ni a hacerle número a Yasqui. Ha venido a fijar una perspectiva propia para el movimiento obrero y para el país. Absolutamente independiente de la burocracia sindical de la CGT que está empeñada en la tregua, acompañando el ajuste y de una dirección kirchnerista que está al servicio de las plazas del Volveremos. En la provincia de Buenos Aires la docencia está de paro, un paro prácticamente total, al igual que en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires y en Neuquén. Por eso ha sido fundamental que un conjunto de seccionales resolviéramos junto a otros sindicatos combativos movilizarnos de forma independiente a esta movilización. No podemos diluirnos detrás de las direcciones sindicales que están sosteniendo al kirchnerismo en su intento de regresar al poder y que también han subordinado los intereses de los docentes a principios de año firmando la paritaria al gobierno macrista. Vinimos a movilizar en la columna independiente, en el gremio del neumático, en la asamblea general, claramente lo que ha votado es la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha para vencer el ajuste y vamos a estar construyendo en cada lugar que se pueda precisamente ese plan de lucha para todos los trabajadores. El movimiento obrero tiene perspectiva y es la gran fuerza social capaz de quebrar el ajuste. Y creo que eso es lo que ha estado presente en esta columna independiente y en este acto y en esta gran movilización independiente a la Plaza de Mayo con motivo de la marcha federal.